Forma Especial Ya les hemos presentado imágenes de un nuevo grupo de hondureños que saldrá en las próximas horas rumbo a Estados Unidos de América en una nueva caravana que se está conformando en San Pedro Sula en la gran terminal de la ciudad industrial Tenemos en contacto a Juan Flores de la Fundación 15 de Septiembre que radica en Miami y trabaja muy de cerca con nuestros compatriotas en el país norteamericano ¿Cuáles son sus apreciaciones de ver un nuevo movimiento masivo que estará en las próximas horas ya tomando rumbo hacia el norte? Buenas noches licenciada César Mejía y buenas noches al staff de Honduras Realmente estamos siguiendo, monitoreando esta nueva caravana con suma tristeza y suma preocupación por la decisión que han tomado nuestros hermanos hondureños a querer emigrar Como decía la persona antes que estaba hablando sobre este tema de emigración es cierto, Honduras al haber firmado el tercer país seguro ahora las condiciones para emigrar a este país son más difíciles deben de entender los hermanos migrantes que si vienen y quieren pedir asilo político o cualquier trámite que quieran hacer para poder ingresar aquí a Estados Unidos es más difícil ahora ya que al tercer tercer país seguro va a ser recibida su petición pero va a ser reenviado ya sea a Guatemala o a El Salvador y prácticamente va a quedar nula su prevención, su viaje, su esfuerzo Realmente creo que debemos de hacer un llamado a todas las autoridades a toda la sociedad en especial, a la sociedad que empecemos a hablar lo que significa esto de estar saliendo estas caravanas porque es un daño que se le está causando al país y también es un daño que se le hace a las personas porque con estas emigraciones empiezan a quedar desintegradas las familias y empiezan a sufrir Realmente desde Honduras es que se empieza sufrimiento sabemos que están pasando momentos difíciles en Honduras pero yo creo que debemos de empezar a reflexionar todos porque este problema de las caravanas y la emigración no es de ahora mismo estos son de años y años y años que ha estado pasando ahora es más visible con lo que está pasando y las personas están desesperadas entonces debemos de empezar a hacer nuevas gestiones como país, como gobernantes porque realmente hemos fracasado como sociedad prácticamente porque este problema es de todos no solo es de un gobernante, de un gobierno y un partido político, de una sociedad es de todos y debemos de poner atención qué daño nos está causando esto y el problema se ha hecho tan grave que serán cientos de hondureños que buscarán tomar este peligroso camino en las próximas horas nosotros por supuesto le vamos a dar seguimiento porque aunque le digamos, le recordemos que es un tramo bastante difícil nadie los va a detener nadie los va a detener y lo único que nos queda es pedirle a Dios que los acompañe y sobre el trabajo que ustedes están realizando en Estados Unidos Juan, aprovechando su declaración aquí en HCH Nocturno están trabajando de cerca con los migrantes tal es el caso de lo que está sucediendo en el registro nacional de las personas han anunciado un nuevo proceso de identificación ¿los han convocado a ustedes para que participen en el mismo? Sí, estamos prácticamente trabajando en esa situación porque realmente no hemos escuchado una convocatoria y es por eso que le agradecemos al licenciado Pablo Matamoros que nos ha permitido este espacio para poder preguntar a las autoridades qué está pasando con el sistema de la nueva tarjeta de identidad del enrolamiento porque no tenemos ninguna información nada más con lo que se escucha en Honduras que supuestamente en marzo se empieza un nuevo enrolamiento debemos de entender que aquí en Estados Unidos nunca ha habido enrolamiento lo que ha habido es cambio de domicilio y es por eso que estamos haciendo el llamado a las autoridades pertenentes sobre esta nueva tarjeta de identidad esta nueva documentación que será muy importante para estas nuevas elecciones qué piensa hacer con nosotros los que estamos aquí en Estados Unidos qué piensa hacer con aquellos hijos de migrantes que nacieron acá que tienen dos nacionalidades o sea, es un trabajo grande que lo miro con preocupación que no estamos teniendo sociabilidad de esto no se está anunciando nada aquí en Estados Unidos qué piensa hacer con aquellos hijos de migrantes que nacieron acá bien, es lo que está manifestando Juan Flores en torno a lo ocurrido en Estados Unidos muchas gracias